Hay decisiones en las cuales no hay remedio Estoy en medio de este abismo, soy el mismo Que ya no lo notas, mi corazón se azota Y ese llanto brota, yo sé Que ahora no te importa y no soporto Esa idea de ya no ser tu pareja Me apendeja no tenerlo en serio Si algún día Tú quieres regresar, espero y no sea tarde Me escucho muy cobarde, pero lárgate Que si sé comprender, quiero ser Una persona distinta Tanto es tu rechazo que me apartas de tu vida Soy tu estúpido, tu infida, tanta vida Compartida no se paga con rechazos Y aunque me dices Que me vaya, quiero darte un fuerte abrazo Escucha, adiós, me despido Y te recuerdo, no estaré cuando tú quieras volver Es obvio que tú ya no vas a regresar Y ya no puedo más volar Me haces falta, tanta falta, mucho falta en tus miradas Me maltratan y me dañan tus caricias en la soledad El ayer cambia con mi presente, detente Mira a mí descubre, niña no soy el de antes Valen las promesas que te hice, yo no creo Pues ha pasado tanto que ni tu muro veo No me digas nada, que de ti nada espero No me hables tampoco Que se me puede escapar un tejero De tantos, no miento, no hay llantos Pero siempre hay peros que me recuerdan tu rostro Y hay otros, y claro, hay tantos más Y sentimientos, pláticas y lágrimas Y además, hay odio a los problemas Afronto a los sistemas De cadenas a conflictos Que me fue haciendo adicto a tus besos Aún no desestreso los abrazos Lo siento hasta los huesos Sigo siendo un puto preso Sigo sin sacarte de mis putos sesos Y sigo muriendo sin tus lindos Es obvio que tú ya no vas a regresar Y ya no puedo más volar Me haces falta, tanta falta, mucha falta en tus miradas Me maltratan y me dañan tus caricias en la soledad Es obvio que tú ya no vas a regresar Y ya no puedo más volar Me haces falta, tanta falta, mucha falta en tus miradas Me maltratan y me dañan tus caricias en la soledad Y ya no puedo más se Y ya no te ayudas